Hola chicos, aquí estamos otra vez en un nuevo video de Roblox Estamos jugando a un nuevo, creo que es un cocinero malo Si, otra vez Roblox Y si, otra vez Roblox Aquí estamos Vamos a ver Acabacha ¿Qué debes hacer aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto ¿No se me habrá agobillado o no? ¿No es así? ¿No es así? Ah, ves muy así Este es el malo Pues ahora de que no se me malogra la cama Hagamos acá, juguemos a la ley de hielo Miren la ley de hielo Aquí ignorar a los jamones que este señor ha matado Y si, pues, otra vez Roblox Esta cosa Si, mira Ah, está despierto Pero que lento Yo como subo allá arriba No, me atro... Oh my God, que feo Mentira Cien de cien de cien Va a ganar el premio novela a la persona más fea del mundo ¿Qué es esto? ¿Cómo debo hacer? Oh my God Oh my God ¿Qué? No me voy Ya me perdí Ya ve, ya me atrapo Ok Ok Voy a renegar Yo ahorita voy a renegar chicos Ok Ok Al parecer es por acá Pero No sé cómo se sube Ay no Ya me atrapo A ver ¿Cómo puede ser? Pérese, pérese No, ahora acá La cámara me está funcionando mal A la hora que me funciona mal A Todo el tiempo Violamos la ley de No puede ser No No Hemos violado las leyes de la naturaleza Yo no sé cómo Parecer son Las escaleras son mágicas Ahí está el chef Todo aturdido Pensando que nosotros No estamos ahí Pero lo que no sabe Es de que estamos aquí Y nos acabamos Vale ¿Qué es eso? Qué difícil Ah no No Es que hay algunos Que comen un rato Y el chico Se puede abrir Pero no Rapidez En la hora Uno Debe ser cosas Impensables Ajá Llegamos Ya no quiero tener problemas con la cámara Que me irrita a mí Que la cámara se me esté moviendo Juego en móvil Así que no sé si me daña algo O tengo algo malo ¿Qué es esto? No No Yo no quiero ser peco Recaminos Bueno Peno Ok Acá Ahí había un juego No sé cuál era De que yo no podía Hacer el... Casi me caigo Pobrecita Casi se cae No Uf No PSP Ok Mead grinder ¿Qué es mead grinder? Creo que Ay Mamá No Ya sé Es que yo pensaba Que iba a parar Que todo era firme Pero no ¿Por qué me caigo? ¿Alguien me dice En qué estoy fallando? ¿Ves? Ya hasta ni me quieren Las Oh no Oh no Me caí No puede ser Bueno No Esa es la vida No complicada Y corta ¿Qué? Ok Chicos No puedo renear Porque cuando yo reniego Que me golpeé Justo una Una chuleta ahí A la hora Que me ca... Que me caigo A ver Si se puede Si se puede Concentración 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 No sé Ni siquiera Lo quiero Ay No 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 Ok Acá creo que Me voy a tardar Un milenio Tintando Así Esta Rosa Ay mamá 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 Bueno No hagas eso Espérense Espérense Que yo Como Oro Y bueno Hasta ahorita No me vamos A ver Yo les cuento algo Al fin Bueno Estas cosas no suben Sería chido Que subieran ¿Te imaginas Que empiecen a subir? No Yo grito Pero si Podrían subir Serían como Escapar De los Espíritus Pero ni modo Yo no sé Si se me escucha Porque yo no Yo 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 no Estoy acá Para Ay chuta Al fin Por dios Estoy corriendo Kilómetros Y kilómetros Bueno Esto no es largo ¿No? Porque si es largo Voy a gritar Porque yo ni siquiera Lo jugué antes Este es mi primera vez Jugando este juego Que me lo encontré Quería jugar Otra cosa Y me encontré Esto Ya se aprieta ¿Qué pasa? Hay los botones Bueno No sé Si les he contado O bueno Creo que ya Esto ustedes mismos Lo han visto Mi primo Es muy malo Con los parkours Si mi primito Mi primito Mejor dicho Si Y el que jugamos Escape de la Miss Anitron Si ella Ay ya hay la cámara Senta cámara Si pues Él es malo En todo eso Ay casi me caigo No era por ahí Era por aquí Mmm No ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Creo que ese es el jefe Ya Mr. Kikles ¿Qué será Kikles? Ya le carrojo El payaso La santa cámara La hora que me funciona Es mal No 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 La cámara Voy a maldecirla A ver Acá puede ser Que se me estrelle un ratito Podemos atacar ¿Verdad? No Ya no 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 Ya sé dónde Vamos a trancarlo Y lo vamos a trancar Y lo vamos a atacar Esos musgos Me van a servir Un montón A mi Cario Ok 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 No Oh my god Oye El moco Creo que Te detiene Sí Hay morro Y explotó Mis cumplillas Esa Vamos Por ahí Ven No Ya se Te 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 detiene Yo pensaba Quiere el jefe Porque como Ahí lo debíamos Derrotar No Oh Sobreviví Yo Sobreviví No me lo Cario Si me muero Grito Que ya no Yo no quiero Ya morir No me digas Que hay Que hay Una bola Por Dios Bueno Como le ponemos Acá La bola Es la bola De Jesús Que ve Una bola Caer Ahí viene Una bola Creo Chucha Casi Me muero Vamos Alita La cámara Vamos Vamos A subir A África Chicos Dese En mi Suerte Ay Ya se Me calla Se Bueno Para el próximo Vídeo Creo que Va a ser De otra Temática Si Va a ser De otra Temática Si De otra Temática Pero Que podría Ser La temática No se Solo voy A averiguarle Uno De otra Manera Ay Mira Me di Como Tenía Una Bazooka Ay Yo pensaba Que me lo habían Quitado Bueno Esta se pasa Fácil Un poquito Complicado Pero se puede Venga Complicado Un poquito Un poquito Si me muero Con esta Poquita De Ay Ya No Espérense Desde acá Lo puedo Atacar No 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 Se puede Ya Y acá Que poder Que debemos Destruirlo Ya No Casi No Oh Por Dios Ay no Ay no Es cuando Nos achicamos No A ver Voy a hacer Que me vea Y después No sé Qué hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya Me debo No sé ¿Por qué? No No A ver Empieza a perseguir Y yo Me voy Acá No No veo Nada No veo Ay Voy a golpear El celular Ahorita Santa Cámara Qué Estamos Un metro De distancia Se puede Si se puede Si se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Ok Ya vi Cuál puede ser Esto Escapa Yo quiero escapar No más No hay más Pobrecita Quedo congelado No No Bueno No 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 Cuidado Cario A ver Ponemos Muy bien Como que ya A ver Por aquí Por aquí De verdad No es nada Difícil Bueno Se nos habrá Muerto Ya creo que ya La vi hace El tiempo Ay Debo bajar Venir por acá Y subir Recién Y la morada No Ay no ¿Cómo subo eso? Ay ya sé Por acá al ladito No pasa nada ¿Sí? ¿Sí? Y si me pasó todo Con la comida Hace que desaparezca la comida Esperen Esperen Este no es un juego Que ya jugué No 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 Yo ya no sé Ni lo que Me pude haber subido En el pollo Bajar por acá Y a la hora Ay a la hora Que me doy cuenta Esa cosa Aparece Aquí Nada Como acá Ya ¿Y cómo le hago acá? Salto Ah no No era saltar Hacer esto ¿Qué? ¿Qué? Que no se entiende ¿Qué le va a hacer? Acá Saltar No creo No, no ¿Qué le va a hacer acá? ¿Qué le va a hacer acá? Está bajar, ¿no? No creo ¿Dónde paso? ¿Paso por acá? Esperen un momento ¿Qué paso? Pero ahora la cosa es ¿Dónde hay piso? Espérate De acá Hacer esto Ay A la hora Que me doy cuenta Que como Estaba blanco No, no No se veía No se veía Estaba todo blanco Era El blanco Era blanco Blanquines Mira Estaba transparente Esa cosa ¿Qué le han puesto A la refri Pa' que esté transparente? Oigan Era por acá ¿No? Porque Si era por el otro lado Un grito De alegría Creo que si era por acá O bueno No sé Creo que los rayitos Son más Hay que seguir No Esa No puede ser Tiene lag Ya por favor Quiero llegar al final Mi video Se me hace largo Creo que Un momento Lo vamos a dejar Ay no ma Está largo ¿Qué? No 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 Esto me lo paso Así que La vida Esa Ahora que No muero Oigan Chicos Creo que Me voy a hacer Partido ¿Cómo se esta cosa? Buaaay No 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 Chilazo Ay A ver Otra vez Ha pasado Esto A ver Creo Que No Vamos a ir Dejamos Una cierta Para este Porque Este juego Está demasiado Laro Cuántos Minutos Ya Bajo No No Si Cuántos Pero De seguro Ya Nos vamos Acercando Además El de la madras Estaba Más Fácil ¿Por qué Digo que Estaba Más Fácil? Porque Está Fácil Me lo Pasé Me lo Pasé No No Me lo Pasé O Está O Está ¿Qué? 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 Así Pequecito Ah no Si Si Esa Esa ¿Cómo? No 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 me Inspira Confianza Este juego Le voy a dar Tremendo Cero Por Vos Quien Exit Vieron Hasta La chica La chica Pasó Así Todo Normal Parecía Ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo vieron Ustedes? No Ni Pasé Ni Pasé Ni Pasé Literalmente ¿Qué? Chicos Lo vieron Ni Ni Siquiera Me mató No Vamos A poner Una Mala Esa Ya Digo Que Si Ya No O sea Pero Las Otras Ni Las Tocaba Vieron La Otra Y La Me Muero No Pe A ver Yo me Pasé Todo Todos Nos Queremos Ir A Casa Si Siento Que Se Me Está Haciendo Muy Largo Para La Póxima Creo Que Voy A Hacer Un Eso De Ahí Esto Este Electrificado Y En Un Momento Otro Se Me Ca Aquí Imaginan Que Se Me Mate Se Me Pida De Todo ¿Qué es Esto? Mira Todos Queremos Todos 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 Y Acá Dice Drop Ay No Drop Que Chicos Los Tubos Los Tubos Chicos O sea Si esto Se Me Acaba Se Me Acabo Imaginan Que Se Me Acabe Vemos Regresar Otro Ok Creo Que Hasta Acá Ya Terminamos O No Se Terminamos Acá O Le Seguimos Solo Seguimos Solo El Juego No Creo Que Si Aquí Seguimos Por Si Quiero Yo Hacer Live Pero No Tengo Ni Un Seguidor Ni Casi Ningún Like Así Que Denle Like Se Lo Suplico Se Lo Suplico Suplico Por Favor Queda Uno Si Este Se Me Cae Si Este Se Me Cae Yo Me Te Se Me Ah Ya Listo No No Chicos Yo Ya Me Quiero Ir Y Ustedes También De Segur Encima Miren Esta Cosa No Sir Bueno Pasemos Esta Cámara La Odio La Odio Con Todas Mis Ganas No Se Magnara Odio La Odio La Odio Pero La Odio Hasta El Me Escapé Me Escapé Escapé Yo No Puedo manejar No Puedo manejar Puedo O Hay Más Si Te Vuelvo Puedo Abanche Que Pum 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 Se Me Atravice Hermosa Ok Es el final Es el final Es el final Mamá Hacimos un premio De buen Pero dentro de construcción Bueno No sé Hay muchos más juegos Bueno chicos Hasta aquel video de hoy Si les ha gustado Suscríbanse y denle like Muchas gracias Atención Este es un mensaje directo Desde Si yo El editor del futuro Si soy yo Otra vez Aparecí en el episodio de Among Us Si Bueno Ya Les cuento Estoy haciendo un challenge Que es el Good Bad No sé No sé si exista No sé Pero es de que Tú si estás viendo esto Aunque no sé que nadie va a ver esto Si creo Si tú Si tú Estás viendo esto Si tú 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 Sí Tú Dile aunque sea un amigo A una persona mayor Que es Traer Un pocillo de comida Y darle de comer A los perritos De la calle Si Este challenge Consiste en eso Darle de comer A perros callejeros Muertos de hambre Y gracias Uy que pasó Bueno De modo Chao Chitos Adiós